Tentos a la que se ha liado esta tarde en el programa Fiesta con un aviso de demanda por parte de la editorial del libro escrito por Álex Lecchio y terminado por Ana Obregón que será presentado el próximo miércoles, ayer en el programa presentado por Emma García dijeron que era muy posible que esa misma tarde tuvieran entre sus manos el libro de Álex, hablaron de una posibilidad bastante grande. Así lo comentaba uno de los redactores del programa que era quien traía esta exclusiva y que decía tener una llamada y que ese libro ya estaba impreso, que iba por la segunda edición y se estaba preparando para salir, que hay gente que tiene esas cajas precintadas con todos esos libros y que este redactor en cuestión conocía a una de esas personas. A lo que Emma García respondía diciendo nos encantaría tener ese libro en nuestras manos y hablar con propiedad, con información y sobre todo con ese libro en nuestra mano, al margen de las opiniones de cada uno. Este redactor insistía en que las posibilidades de conseguir ese libro eran muy altas, que lo estaba gestionando, a lo que Emma García indicaba que si no lo conseguían esa tarde, que entonces lo iban a conseguir para la tarde del domingo, es decir, para la tarde de hoy. Pues tras este tremendo cebo, o no sé si llamarlo bomba de humo, que se marcaron ayer en el programa Fiesta, atentos a lo que ha sucedido finalmente a la tarde de hoy porque no ha tenido desperdicio. El mismo redactor que ayer nos comentaba todo esto acerca de la posibilidad de conseguir el libro, pues llegaba hoy y hacía el siguiente anuncio a la audiencia. Ayer dijimos que estábamos a punto de conseguir el libro de Alex Lecchio y Ana Obregón, incluso llegamos a avanzar parte de su contenido. Pues bien, este programa hoy ha recibido un requerimiento por parte de la editorial, es decir, un aviso, en el que nos dicen que por favor que no contemos nada del contenido del libro hasta que no se publique, porque si no, tomarán acciones judiciales. Nosotros estamos respetando la justicia y hemos hecho lo que nos han pedido, y es el acuerdo al que hemos llegado en la dirección de este programa. Este comunicado por parte de Fiesta, pues como podéis imaginar, ha dejado también con cara de circunstancias a la presentadora Emma García, quien prácticamente no sabía ni qué decir, y al final pues ha terminado afirmando lo siguiente. Ese es el requerimiento y así va a ser, está claro que es un libro muy protegido. ¿Yo qué queréis que os diga? Tras escuchar todo esto, la sensación que a mí me queda es que en Fiesta han hecho un ridículo de lo más espantoso, sobre todo porque ayer, después de todo lo que cebaron, que si tenían el libro, que si asegurando, ayer, que iban a tener el libro durante la misma tarde, luego que si no eran esa misma tarde, que a lo mejor era durante la del domingo, y al final han tenido que recular. Aparte de ser un ridículo, es que también es un engaño a la audiencia. Sobre todo porque mucha gente ya lo veía venir, muchos ayer lo comentaban, que en Fiesta no podían llegar por las bravas y ponerse a adelantar el contenido de un libro que todavía no ha sido publicado. O bien estaban vendiendo humo desde un principio y sabían que no iban a adelantar el contenido de ese libro, o si de verdad tenían la intención de ello, pues tenían que ser plenamente conscientes de que se podían meter en líos legales. Por supuesto, esto ha sentado a cuerno quemado en el programa de Telecinco, donde incluso hemos podido escuchar al subdirector y colaborador, Saúl Ortiz, pues quejarse amargamente de que, claro, de que Ana Abregón estaba protegiéndose ante filtraciones de ese libro, pero que luego a lo mejor nos encontramos con que en el próximo número de la revista Hola, pues sí se iba a adelantar contenido del mismo. Pues mira, si fuera este el caso, que no lo sé, pues obviamente Ana Abregón estaría en su derecho de hacer lo que le dé la santa gana, porque para eso ella es la persona que se ha encargado de finalizar este proyecto, no tiene más vuelta de hoja. Y precisamente respecto a todo este tema del libro y la presentación, atentos también a la información que ha dado la periodista Beatriz Cortázar en exclusiva en el formato presentado por Emma García. Estas han sido sus palabras. Llevamos un montón de días hablando que qué va a pasar con la primera aparición de Ana Abregón y qué va a pasar con este libro. Que este miércoles por fin vamos a poder leer porque está embargado hasta ese día. Que cómo se va a gestionar esto. Sabemos que Ana sigue en Estados Unidos. Hay mucha incertidumbre y también cierto interés. Hablando con gente directa de Ana Abregón me confirman que sí va a presentar ese libro. No va a ser este miércoles. Se está hablando para el mes de mayo. El libro va a salir a la venta el miércoles. Pero ella va a estar aquí en el mes de mayo si nada lo impide. Ella sí va a hacer, por decirlo de alguna manera, una presentación masiva. Lo que de momento no va a ver son cosas personalizadas. Ella quiere atender a todo el mundo. Va a hacer una presentación, como es lógico, en la trayectoria de Ana García Abregón. Porque ella siempre presenta. En cuanto al contenido de este libro, que muchos se está hablando también, sobre si son 20 páginas, si son menos de las que se decía en un principio, sobre si realmente se trataba de un proyecto Alex Lecchio para escribir un libro, o si simplemente eran reflexiones personales. Es decir, una especie de diario personal e íntimo. Pues de todo esto, Beatriz Cortázar también ha aportado información al respecto. A mí me aseguran que estos manuscritos de Alex solo los conocen su padre y su madre. Y la editorial, evidentemente. Y que no son 20 páginas las que habría dejado Alex Lecchio, sino que son 35 para ser exactos. Las que habría dejado escritas en su ordenador y que su madre descubrió. Hay una palabra con la que a mí me definen que son estas páginas. Son reflexiones. No hay una trama continuada, por decirlo de alguna manera. Y eso me lo ha dicho una de las dos personas que lo ha leído. Es decir, o se lo ha dicho Ana Abregón o se lo ha dicho Alessandro Lecchio. Ninguna de las dos opciones me parece descabellada. Así que esta es la última hora que tenemos del programa Fiesta con esas novedades acerca del libro. Dales Lecchio y Ana Abregón y ese aviso de demanda al programa presentado por Emma García por parte de la editorial. ¿Qué os ha parecido todo lo que hemos comentado? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Buenas y novedades! Ahí está.